Días de comunicación Bien, Marito Sí Ahora vamos a hablar sobre lo ocurrido en las últimas horas Ajá Si te parece, por eso lo tenemos en línea al subcomisario Facundo Fioravanti que nos va a brindar detalles al respecto Buenos días, Fioravanti Hola, ¿cómo te va? Todo muy bien Bueno, queríamos consultarles sobre allanamientos que se han llevado a cabo en la tarde del viernes Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ¿nos escucha, comisario? Hola Hola Se entrecorta, hola A ver, ¿ahora? Ah, sí, él lo escucha mejor, hola Ahí nos escucha mejor Sí, sí, ahí está Muy bien, queríamos consultarles, sabemos que hubo allanamientos en el día de ayer durante la tarde queríamos saber qué resultado había arrojado Sí, los allanamientos fueron investigados y solicitados por el personal de narcotráfico sería de la zona ilícita de San Nicolás Ajá Bueno, se llevaron a cabo tres allanamientos en una IPP que iniciaron ellos una investigación en el mes de diciembre del año pasado Los tres objetivos fueron calle Godoy Cruz al cerca del 1700 después calle Serrano al 700 aproximadamente y el tercero en calle Serrano al 1300 en el... nosotros lo único que hicimos fue preservar la parte exterior o sea, le necesitamos colaboración ya que lo hacen ellos y sabemos que secuestraron algo de estupefaciente y telefonía celular Ajá No hubo detenidos, o sea, verificó simplemente a la gente de la formación de la causa el discurso de la fiscalía cuando hablaron ellos y ya le digo, los teléfonos celulares de esos van a ser evaluados por el tema de sale y venta o comercialización de drogas Perfecto, ¿algo más pasó en la noche del viernes? Bueno, después tuvimos... bueno, el día ayer tuvimos un accidente a las 14 horas aproximadamente tomamos conocimiento por un llamado esto fue en calle Godoy Cruz entre Lugones y Rojas cuando va el personal se encuentra con que una motocicleta modelo Honda PQR 150 que era conducida por un joven de 21 años Sí Por que desconocemos, perdió el control y colisionó a un auto que estaba estacionado en el lugar por fiesta de Coroshenko y bueno, como consecuencia, el Coroshenko resultó con heridas así que fue trasladado al hospital local y bueno, se esperaba el parte de asistencia médica que posiblemente podía tener una fractura en un caso iba a ser intervenido posiblemente quirúrgicamente Bueno, respecto a su trabajo personal de policía científica en el lugar y se hicieron, bueno, los secuestros del rodado en este caso de la moto y la fiscalía caratuló su accidente que fue solo, aparentemente Sí Y lo que respecta a la nocturnidad, bueno, no hubo problema Lo que sí se hizo operativos se hicieron operativos de las 0 horas hasta las 3 de la mañana en la zona de La Rotonda y Ruta 41 en la zona baja Donde generalmente se reúnen las carreres picadas Exactamente Es para la prevención de eso y bueno, ya se fue para trabajar y consultar si hay alguna especie de distracción cometida y demás Nosotros a actuar de oficio así que se hizo personal de infección con un móvil de la rural comisaría y también un móvil afectado de un destacamento que vino a colaborar Se hicieron Se secuestró 5 motos por falta de documentación Se secuestró 2 autos controlados también por falta de documentación y dieron positiva 4 alcoholemia que en algunos casos se entregó el auto porque venía con más gente y como el auto de inspecciones se manejaba otro y se lo retiraba pero bueno dieron positiva 3 o 4 alcoholemia no me acuerdo bien si eran 3 o 4 así que bueno hoy a la madrugada vamos a seguir de vuelta con la misma la misma modalidad vamos a iniciar también a las 0.30 operativo por el fin de semana y seguramente un poco también en el centro vamos a hacer algún Muy bien bueno muchísimas gracias por atendernos no que tengan vuelta igualmente para usted hasta luego hasta luego el subcomisario Facundo Fioravanti hablaba con nosotros sobre los hechos que ocurrieron en el día de ayer hablábamos de este accidente de las 14 horas donde este joven perdió el control de su vehículo y impactó con otro que estaba estacionado además habló de los allanamientos que se realizaron en el día de ayer fueron tres los allanamientos realizados y bueno solicitados por narcotráfico la parte de narcotráfico de San Nicolás y bueno dando que se secuestraron estupefacientes y celulares pero no hubo detenidos además habló de los controles de tránsito que se realizaron en la madrugada de ayer donde se han secuestrado varios vehículos y sobre todo los que se han hecho controles de alcohol en este caso dijo cuatro ¿no Lourdes? exactamente cuatro alcoholemias positivas lo que arrojó